Suave que me estás matando, que estás acabando con tu juventud Yo quisiera verte así, confíe, para darte como una traición Eres como una estrellita que se me ha lavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás sangrado, que estás acabando con mi amor Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida viera, por vencer el miedo de besar el ausre Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a florecer en mi corazón Me acuerdo que tú tienes luz propia, que siempre estás sonriendo para mí